Voy con la Argus y así los quemo y le ponen toda la escopeta Yo estoy con la Argus Yo voy con el PZ6 Tú de Aikiri tienes la materia oscura, ¿eh? Claro Uh... Eres un entendido de la vida, ¿eh? Me voy a quitar todos el de Aikiri, verás Vino en B Están todos pagados Casi todos Dentro de la casa hay uno de Aikiri detrás No, se ha ido, se ha ido Pero viene otro Vienen muchos, ¿eh? Para que pilla alfa O sea, alfa, bravo Uh... Me ha rozado una bala Me ha hecho doble PX de armas Qué puta mierda Pues sí, la verdad es que sí Hay uno en el respawn, ¿eh? Creo Sí Dame uno que me he tirado arriba de la Lugabube, tío Me lo estáis quitando todo Esta gente creo que nos conocen y se han quedado quietos una vez para... Ah no, míralo, donde está el hijo apura Tengo el mando, tío, que se me escurre Hala... Y me matan, nada, el hater Bueno, voy a poner... La tostadora aquí Ahí llevas Para que no tomen B, ¿vale? Lo he fallado ¡Ojo! ¡Buah! Me han aparecido los tres a la vez, eso es imposible No los vais a dejar salir de ahí, ¿verdad? Uy, sí Cambio, igual cambio... Esos son ellos los que no salen Sí, igual cambio esta mierda, la pongo aquí ¡Uy! Venga, hombre, tío Espérate, que voy a mandar para allá el serverus ¿Dónde está? Venga, hombre, tío Venga, hombre, tío Lo dejo aquí en la calle O sea, en la calle, en la casa Venga, hombre, tío, no deis ni una ahora Y me van a matar la tostadora Bueno, la tostadora está ahí Bien, bien, bien Ya sabes, ven, durándolo todo ahí Y me matan, tío Me matan, tío Con... Ya se han puesto a la Barix en serio Reciben un poquito Ah... Reciben un poquito y se ponen ya... ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Cuánto te ha sacado? Yo qué sé, pero yo lo he visto ahí bajando la escalera dando volteretas ¡Aaah! Me han pillado ahí, tío Uy, qué tirico Está cambiando el spawn en el guiri, eh Para no hacer nada Yo salía en alfa No, no, salía en el C No, no, no Si acaso, en el coche... En el coche... En el coche azul Se me destruye ¡Eh! Me la juego Me la juego Me la juego demasiado Porque esta gente medio sabe jugar No, no, no No tenemos encerradísimo Ya, pero... Aciertan Joder, tío Estoy fallando todas, coño Y ya, ya no No, no No hay que ir ¡Oh! ¡Quien es este? ¡Puto! ¡Giri tronco! ¡Qué estorbo! ¡Navsys mira titeré! ¡Venga crack! ¡Nos vemos! ¡Hombre! ¡Brillan! ¿Te ha tocado Bri? No, pero le respondieron una cosa bastante mala. Puedes mirarlo tú también, Robby. ¡Lo he escapado, lo he escapado! ¡Hijo de la gran puta! ¡Siii, te has pasado! No, no, en el intermedio del dominio... ¡Eh! ¿Qué haces ahí, campeano, tío? Madre mía, macho. Voy a responder con la quad, seguro, ya verás. ¿Tú no tienes ninguna quad, Pri? No, empecé. Pero bueno, me montré con mí así, no contará. O 4. No, porque es showdown. Es que eso es suerte, eh, la puta quad. ¿Qué pasa? Vale, te os hago una de las víctimas de peculiar. ¿Cómo lo dice, ya? ¡Yo, Dima! Yo, Rubén. ¡Ya, tú! Sky ya no me subí el micro, al menos ni ayer ni hoy, así que eso es bueno. Por cierto, cada vez que se te actualice el Skype, te lo va a subir, cada vez que se actualice el Skype. No sé por qué no usamos Discord, que es gratis además, no sé, cualquier otra cosa mejor que el Skype. Pero no sé, nadie quiere. Me han tirado una cola de calor. Lo que me acaba de quitar ahí. Me ha quitado la fit de 5, tío. Una 5 en screen con la Argus, pero tal cual, eh. Les había disparado, tío. Jeje, yo tengo una, jejeje. Eh, vamos a cambiar el respawn aquí, eh. Ya. Qué putada, hermano. Venga, a cambiar el respawn que voy para allá. ¡Ojo! Una aquí, por más. No he hecho nada. Madre mía. Jajajaja. He vuelto loco ahí cuando nos da llamas. Eh, lo siento si no, tío, que te rezo demasiado. Tío, joder, Daikiri, dronco, de verdad, eh. Me voy a, me voy a jugar al LOL y luego después de final vendré. ¡Aaah! Sin marcas. Uy. ¿Qué pasa, tío? ¿Con Daikiri? ¿Qué pasa? Como niños. Llevas a jugar al LOL, tú. Todavía. Todavía. Después de la noche estaréis aquí en llamada o algo. Yo seguramente mucho más tarde, porque yo iré al hospital y me quedará hasta la una, hasta las dos de la mañana, más o menos. ¡Sí, Marques, tío! Después iré, me compraré la cena y estaré aquí toda la noche, porque los colegas no van a salir. No, 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 no. Yo, no, no, saliendo voy a salir... Buenísima, F- ¡Con ruinas! Uf, yo estaría igual que tu, Romy. Pero cuando a mí me pasó algo similar yo tenía dos años, no podía hacer mucho. LOL Vamos, ¿Cómo es resistible eso? Estoy descargando. ¿Has ido el Brie? Mira, wala, lol. Ah, no habrá visto mi tinta que ha hecho el tonta en Twitter. Nooo, hijo puta. Joder, tío, es que salen disparando todos. Esto es imposible, coño. Y no tiran de Cerverus, tío, hombre, cojones. Por fácil que ponen una bengalita ahí y que vaya. Imposible, tío. Las Argus, macho. La han tocado o no lo estoy aprendiendo a usar ya. O sea, se me ha olvidado usarla. ¡Míralo! ¿Han vuelto a tocar las Argus? ¿El qué? ¿Han vuelto a tocar las Argus? No lo sé. A mí me están dando todos los hitmarkers, macho. ¡Míralo! ¿Pero hiciste tonto polla? Vale. Mira, crack. ¡Ey! ¿Y ese tío? ¿Dónde estás? ¡Ay, jesús de mi vida y corazón! ¡Ay, qué puto asco de gente! Todo el puto rato con la Sheiba campeando en un sitio, macho. ¡Habéis sido mori! ¡Míralo, tío! ¡Vamos a meter la polla, chaval! ¡Uah, tengo todo el equipo ahí! ¡Puro banco! ¡Cago en la puta, eh! ¡Este tío, por ponerme otro arma ya! ¡Este tío, hasta la polla de fallar con Argus, tío! ¡Vamos a sacar una puta Watfit! Oye, ¿por qué no cambia el respao? Vale, gracias. Ya ha cambiado. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí no me lo esperaba este tío! ¿Dónde están haciendo? Pues en Charlie. ¡Ah, vale! Pues en Charlie. ¡Joder! ¡Me cago en la puta madre! Los camperos... ¿En Charlie? No, en Charlie no están. Ahora mismo en el coche azul. Pero tiene que estar saliendo ahora en Charlie seguro. Sí, pero... No, lo jale, lo jale en Charlie. No, lo jale en Charlie. No, sale un compañero en Charlie. Ah, que tienen alfa también. Vale. ¡Eso es! ¡Qué bueno que eres! ¡Coña! A la metro ya salgo que me van a nacer en C. ¡Ah! ¡Puradita! Ahí no se van a enganchar ahí. Argus, no puedes fallar una bala, tío. Es que no puedes fallar una bala. Si no es que estás muertísimo. Oye, a veces fallo... Y... Lo remato. Sí, no, pero... Digo para un aquafit o algo así. Imposible, tío. Callas una bala y ya la roll-in. ¡Nooo! ¡HINMARKER! Y bueno, ¿se ha subido el vídeo o no? Qué bien. Me encanta YouTube. Un minuto. Un minuto. Haciéndose el vídeo, renderizándose y dos... Dos horas subiéndose, tío. Ahora me ha contestado el Bri con otra... Con otra foto que pone... Cuafit Hedgehog Combo. Cuafit Hedgehog Combo Ground War. Cuafit Hedgehog All Singles. Madre mía, tío. Uso ataque es viernes, macho. A que sí. AOC. Cuafit Hedgehog todas las cosas. Cuafit Hedgehog sch cuerigt. Empezar en primerinto mago. Con otra foto que defined de nuestros Hepesosis. En primeros mago. Hubato que specifications, 533ят.